Hoy murió a los 75 años. El escritor Ricardo Piglia padecía una enfermedad degenerativa, una esclerosis amiotrófica. Deja un legado muy importante para la literatura argentina y latinoamericana y de eso nos va a hablar Pablo Llanera, que es especialista en nuestros temas de cultura. Contanos, Pablo. Bueno, yo creo que el legado que deja Piglia es triple. Por un lado, a propósito de la enfermedad que vos decías, el modo en que afrontó esa enfermedad. Es decir, se le diagnosticó a principios del 2014 y desde entonces él un poco irónicamente decía que el tiempo que había pedido para poder trabajar en sus cosas se le había concedido bajo la especie de la enfermedad. Y de hecho, en todo ese tiempo terminó varios libros y sobre todo terminó sus diarios. Sus diarios, de los que salieron ya dos volúmenes, nos permiten iluminar su vida de otra manera. Y acá es donde viene el otro costado, digamos, de su legado, que es el modo en el que Piglia nos enseñó a entender que a esta altura de la historia no se puede escribir ficción si uno no lee. Es decir, Piglia fue, entre todo, un gran lector que entendió que el hecho de escribir ficción era también una variedad de la crítica y la crítica podía ser también una variedad de la ficción. Es decir, uno de sus libros más emblemáticos se llama Crítica y Ficción. Es decir, ahí está cifrada, me parece, la poética de él. Esto no quiere decir que Piglia no pudiera escribir una historia en el sentido convencional de la palabra. Si uno lee Plata Quemada, por ejemplo, y ve incluso, de hecho, se pudo hacer una película con esa novela, se da cuenta que Piglia tenía un dominio del ritmo narrativo muy particular. Ahora, yo creo que el aporte fundamental pasa por ese otro lado, por habernos revelado que no podemos ser ingenuos y pensar que la literatura consiste solamente en contar algo, sino que en el momento mismo en que nos ponemos a contar estamos reflexionando acerca de aquello que contamos y acerca de la tradición contenida en aquello que contamos. Te doy un ejemplo, Respiración Artificial, una novela muy importante del año 80, que además se leyó de una manera muy particular porque fue una novela publicada en plena dictadura. Lo que hizo fue reformular y reordenar el canon de la literatura argentina a través, por ejemplo, de la inclusión de un escritor como Vítol Gombrowicz, que fue un polaco exiliado en Argentina, que Piglia reivindica como parte de nuestra literatura. Es decir, toda la literatura de Piglia está atravesada por esos reflejos críticos que además de contarnos una historia nos hacían pensar en aquello que estábamos leyendo. Fue un gran maestro y además fue un gran docente. Los que tuvimos la suerte de tenerlo en la facultad sabemos cómo eran sus clases. Fui alumno de él en un seminario de literatura policial en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero además, esto es algo público. Si ustedes vieron o cualquiera que haya visto las clases que dio en la televisión pública hace unos años, sobre Borges especialmente, se da cuenta de que fue una de las últimas personas que podía hablar como escribía. Si uno se toma el trabajo de transcribir lo que Piglia dice en una clase o en una conferencia, sale un texto limpio. Yo creo que fue, además de un gran escritor, fue el mayor conferencista que tuvo la literatura argentina desde Borges. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Juan.